Espinacas frescas, berenjena, tomate, cebolla, ajo, también pechuga de pollo, un poco de curry y queso. Y para la masa de los crepes, harina, levadura, huevos, perejil fresco, cebollino y leche. Necesitamos, muy sencillo, de verdad, que no tiene misterio ninguno. Vais a coger un recipiente, yo cojo casi siempre una jarra porque es más fácil de triturar y se me salen menos las cosas por los lados. Cogeis harina, entonces os fijáis en la textura como queda y suficiente. Vamos a poner dos huevos, le voy a poner un poquito de esponjosidad, ¿con qué? Levadura, la de toda la vida. Cogemos así, vamos a añadir más o menos como media cucharada, perejil, hojitas de perejil, fijaros, todo lo estoy mezclando ni nada, todo lo he hecho así. Le ponemos hojitas de perejil y también le voy a poner un poquito de alegría. El cebollino, que es lo que le vamos a poner ahora, le da ese toque, como que se viene arriba, un poquito. Le podéis poner un poquito de cebolleta, pero el cebollino la verdad que le va muy bien. Lo parto un poco con la mano para ayudar a la batidora, aquí, un chorreón, en lugar de mantequilla, como decía, de virgen extra. Le ponemos sal y, ya sabéis, el niño la pimienta y pimienta. ¿Veis la textura que queda? Tiene que quedar una textura, como veis, no líquida del todo, pero tampoco muy espesa. Es una masa que no debemos dejar a temperatura ambiente. Entonces, lo que hacemos, la cubrimos y la guardamos en la nevera. Vamos a empezar a trabajar con ese relleno de pollo y queso. Lo primero que vamos a rehogar son las verduras. Necesitamos sartén, chorrito de virgen extra, que se va calentando, la cebolla, por aquí. Venga, pues vamos a picarla, no mucho, no hace falta picarla mucho, vamos a dejar que se note la verdurita. Ponemos la cebollita, dos dientes de ajo, le damos un cortecito por la mitad, con eso es suficiente, y fileteamos. Vámonos, añadimos dientes de ajo, tenemos la berenjena, vamos a picarla rápido, exactamente igual que hemos hecho con la cebolla y con los ajos. En este caso, vamos a cortarla en dados. Añadimos, añadimos berenjena, no bajo fuego porque ahora al poner la berenjena, el propio ingrediente que hemos añadido, nos disminuye la temperatura. Empezamos a rehogar verdurita hasta que la berenjena haya perdido un poquito de volumen. Seguimos añadiendo ingredientes. Vamos a coger, por ejemplo, pechuga de pollo, por eso berenjena, hemos dicho pastel de crepes con pollo y queso. Pues vamos a coger, le quitamos todas las tirillas estas que veamos visualmente que pueden molestar, yo se lo quito. Hacemos aquí así, le quitamos esto y le quito esto. Y una vez que está, lo vamos a cortar de un tamaño tampoco muy grande, no nos interesa. Entonces, lo ideal, filetitos de pollo, hacemos así y una vez que lo hemos abierto, le vamos a dar unos cortes a lo largo, cortamos en bastones. Lo giro, no hace falta que giremos nosotros, que gire el pollo. Cortamos en este sentido, estamos obteniendo así dados de pollo. Añadimos el pollo y a medida que se cocina el pollo, que no queremos que se cocine, ya digo, que se quede seco, que se cocine demasiado, añadimos las espinacas. Cogemos aquí, espinacas sin miedo, sal sin miedo, pongo bien de sal, un poquito, teniendo en cuenta que la masa de crepes ya tiene sal y pimienta. Vamos a poner un poquito de curry, un pelín que le va súper bien. Un poquito solo, mezclamos y lo bien que huele el curry además. Lo voy a poner al mínimo, no lo apago, lo dejo al mínimo, porque quiero, a luz no lo voy a dejar, porque quiero que se mantenga la guarnición calentita hasta el momento final. Vamos a poner el rayo bien de queso por encima, aquí, no le voy a poner nada de mantequilla a la sartén, le hemos puesto aceite dentro y aceite a la sartén. Al aceite vamos simplemente un chorrito, un chiquitito ahí, hacemos ahí, ploc, 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 a ver si cae, ahí. Que caiga, que se vaya calentando y mientras se calienta el aceite empezamos a mezclar ya el relleno con el queso. Fijaros qué aspecto. Importante, tenemos que mover, nos viene muy bien el plástico y nos viene muy bien la jarra, porque si no tuviéramos jarra tendríamos que con un cazo sopero ir apartando. Como tenemos la jarrita, hacemos así, solo abro lo suficiente o necesario y echamos. Uy, 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 que se está cuajando rápido, rápido. Hacemos así, vamos a tender bien. Ahí. ¿Y cómo le damos la vuelta? Mi recomendación, sin rayar la sartén, os cogeis o un tenedor o un cuchillo o una cuchara y con esta parte de aquí, sin rayar, insisto, le vais dando. Vais a ver cómo hace una especie de pompas. No sé si las veis ahí, están saliendo pompitas en la superficie. ¿La apreciáis bien? Pues una vez que salen estas pompitas empieza a dorarse. Lo dejáis, el tiempo, mira qué color más bonito nos ha cogido. Cogeis así, ¿veis? Lo estoy cogiendo así para que lo veáis bien y le damos la vuelta. Y ya tenemos unos tiempos, 15 segundos. Lo vamos a dejar por ese lado. Me cojo un plato para ir apartando. Y la ventaja es que ya no hace falta ir añadiendo tanto aceite porque ya la sartén se ha engrasado. Y apartamos. Ahí tenemos uno. Ya sabéis que hacemos dos tipos de emplatado. Uno, que es una fuente al centro, que ya la tengo allí, en el que he dejado los crepes o las obleas de esta forma. Y el otro, si queréis rizar el rizo, cogéis en el centro y partís, ¿veis? Con un molde circular. De esto, un cortapasta sería. Pues ponemos uno en la base. Le voy a poner una rodaja de tomate frito. ¿Qué tomate frito? Tomate natural. Perdón. Tomate natural. Que se me va la cabeza. Y cuando empiezan los platos así a ponerse ya en plan apetitoso, se me va la cabeza. Ponemos bien de relleno. Ole, ole, ole. Ahí. Ponemos el otro encima. Aquí. Aplastamos un poquito. Ponemos rodaja de tomate natural. Encima. Y voy, si os fijáis, cada vez que pongo uno voy aplastando un poquito. Ahí. Vamos a poner bien de relleno. Si cae relleno por los lados, bendito sea. Ahí lo dejamos, donde caiga. El verde dejamos para que se vean todas las hierbas aromáticas que lleva. Y, ¿qué hacemos? Voy a poner el tomate. Y aprovecho con el tomate y aplasto con la mano. Hago así y aplasto un poquito. ¡Guau! Y más relleno encima. Y ya lo único que terminamos con un poquito de perejil, un poquito de contraste de color que le vamos a poner encima, coronando.